Suscríbete a nuestro canal, ya que así no te perderás ningún video. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo videos. Ahora sí, comenzamos. Crowling, que en español significa arrastrándose, es la canción perteneciente al álbum de estudio de Linkin Park titulado Ibrid Terry, teoría híbrida por su traducción al español. Este trabajo conoció la luz el 1 de mayo del 2001. Es justamente lo que hablaré de la historia, curiosidades y más de este grandioso track. Si eres fan de la banda, quizás ya te des idea de qué hablaré. De igual manera, te invito a que disfrutes del video. Sin más que decir, comenzamos. Historias detrás de una canción. Número 3 Crowling, Linkin Park Corría el año 2000 cuando Mark Whitefield, junto a otros miembros de Linkin Park, crearon esta canción, lejos de que un joven Chester apareciera como elemento fundamental del grupo. Los derechos sobre esta canción actualmente la posee Warner Bros. Records, Inc. Crowling fue la primera canción en la que trabajaron conjuntamente con Bennington. En ese entonces era un demo llamado Blue, que no le gustó a la banda, pero primero que nada existe y también le sirvió para darse cuenta del talento de Chester. Es entonces cuando comenzaron a reescribir la letra de esta canción, que por el momento se desconoce su letra original. Para la reescritura de la canción, Chester y compañía se inspiraron en los problemas de abuso y depresión que había sufrido cuando niño Bennington. Mismo que lo llevaron al excesivo consumo de drogas y alcohol, Chester se sinceró por completo en la canción, creando una de las letras más personales de toda su discografía. Parte de su letra expresa lo siguiente. Arrastrándose sigilosamente por mi piel, estas heridas no curarán. El miedo es la causa de mi caída, confundiendo lo que es real. Bennington comentaba sobre esto. Se trata de sentir que no tenía control sobre mí mismo, en términos de drogas y alcohol. Ese sentimiento poder escribir sobre él, cantar al respecto. Esas palabras vendieron millones de discos. Gané un Grammy. Gané mucho dinero. No creo que me haya inspirado a crear algo así viendo a alguien más pasar por eso. Fueron sus palabras. En cuanto al videoclip, en primer lugar fue el primer clip en el que el bajista Dave Phoenix Farrell, a pesar de que ya era un miembro, tuvo entre comillas un alejamiento de la agrupación por aquel entonces. Este material audiovisual está dirigido por los hermanos Greb y Colin Strauss, quienes son también reconocidos por dirigir cintas cinematográficas como Alien vs. Depredador 2. En cuanto a la actriz que aparece en el video, es también modelo, actualmente 36 años, llamada Caitlin Rose Ozen, la cual interpreta el conflicto interno de una mujer joven que trata con una relación abusiva. Y como dato curioso también te digo que, sale en un videoclip de The Offspring, llamado Gwangjuak. ¿Acaso no los viste venir? Y bien, hasta aquí el video. Si te gustó, compártelo con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver más contenidos como este. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos. ¡Suscríbete al canal!